Muy, muy buenos días, bienvenido a este tu espacio Elvia Gómez Viviendo en Equilibrio y el día de hoy les traje una sorpresa. Blanca Hernández, ella es especialista en acupuntura a través de AcuSystems y bueno, yo le agradezco, quiero agradecer primero el enlace de mi querida Lili Niebla porque bueno, no saben cómo me ha platicado de Blanca, sobre todo preguntándole algunas cuestiones que tienen que ver con la salud de manera integral y bueno, sobre todo que Blanca es una buenaza para explicarnos desde la raíz, desde esta medicina china que lo aplicas en la vida cotidiana y el día de hoy vamos a hablar del dolor y su expresión física, pero curiosamente la medicina china es tan completa que cambia totalmente la perspectiva de lo que creemos que es una enfermedad, de lo que creemos que es el dolor, de lo que creemos que es la causa inclusive y bueno, pues bienvenida y súper emocionados de tenerte Blanca con nosotros porque no saben, fue toda una travesía porque está súper ocupada, pero yo te agradezco, dicen por ahí que los tiempos de la vida son perfectos y teníamos que estar el día de hoy, lunes, iniciando la semana, iniciando un ciclo de vida para todos los que están en ese proceso de cambio y bueno, pues aprender contigo Blanca. Hola, muchas gracias Elvia, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Lili, la verdad también por la confianza y por la recomendación, Lili es una amada, sí, es una amada. Le digo que es una directora de armas. Exactamente, mi Lili preciosa y la verdad pues un honor estar aquí y pues vamos a platicar de temas muy interesantes el día de hoy. La realidad es de que como menciona Elvia, la la idea de de como platicábamos ahorita de cuando comenzó. El previo. El previo exactamente cuando comenzó AcuSystems fue realmente llevar la medicina china al alcance de todos porque realmente la filosofía de la medicina china es una filosofía de vida y nos muestra como la enfermedad al final de cuentas o el síntoma mejor dicho o el síntoma en sí es el camino que nos deja ver en qué momento nos perdimos en el camino o en donde estamos atorados y simplemente es un mapa. Ok. Entonces, la idea de todo esto al final de cuentas es aprender a leer el mapa, pero lo curioso es que el mapa es uno. Uno mismo se vuelve su propio mapa. Entonces, pues digo, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Ok. Ahí lo alcanzan a ver y nada más hago la aclaración. Lo van a ver como en espejo porque estamos grabando con la cámara frontal y ustedes lo van a ir viendo como espejo en lo que nos explica Blanca. Ok, muchas gracias, Silvia. Sí, miren, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La energía que más se transmite hoy en día y que hoy vamos a ver mucho reflejada es la ira. Ok, el enojo. El enojo. El enojo. Exacerbado. Exactamente. Pero ahora vámonos a un nivel más alto todavía y el más oculto, que es la amargura. Porque la realidad es de que la mayoría de las personas si les preguntas, oye, ¿estás enojada? Te dicen, no, yo ni me enojo. Oye, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Y aquí el señor, ¿no? Así. Exactamente. Por ejemplo, aquí podemos ver, voy a tratar de bajar un poquito. Ay, ay, ay. Ahí, aquí, miren. Aquí, por ejemplo, si notamos, me voy a tratar. A ver, tú, muévete. Sí, gracias. Como buena maestra, porque eso sí, les voy a platicar que es una maestra y nos va a explicar Blanca. Ahí, ahí. Vamos a señalar, miren, por acá. Aquí tenemos para señalar. Miren, aquí podemos ver, por ejemplo, tan solo en esta parte aquí del entrecejo. Es la zona que se refleja el hígado. ¿Y quién no tiene el entrecejo fruncido? Esa es la realidad. Aquí todos ahí, ¿no? Exactamente. Hay gente que se queja, por ejemplo, de acné en esa zona. Que nada más le salen barritos o puntos negros en esa zona, en la zona del entrecejo. Y esto nos habla, por ejemplo, de la frustración que siente la persona. Para los chinos, esta zona, y sobre todo cuando se hace una línea aquí exactamente en medio, dice que es la espada suspendida. Ok, es decir. Es la espada que tenemos ahí, que podríamos utilizar y sin embargo no usamos. O sea, es nuestra primera herramienta para sanar y no la aprovechamos. Esa cualidad, esa habilidad de decir no, por ejemplo, o de pelear por lo que queremos y que sabemos que además es justo. Ok. Fíjense nada más, esto es bien interesante porque si conocemos, por ejemplo, el ciclo de cinco elementos, el ciclo de cinco elementos inicia con la madera o el árbol, la energía del árbol. Y esta energía en nuestro cuerpo se refleja a través del hígado. Muy bien, exactamente. Entonces, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, vemos muchos, muchos este post en Facebook o muchos este mensajes. Mensajes, exactamente, que dice al hígado le afecta la ira, pero en realidad al hígado no le afecta la ira. La ira tiene una razón de ser. Ajá. La, el propósito de la ira en sí es cuando tú te enojas y ya llegas a tu límite, forzosamente vas a hacer un cambio. Te impulsa. Te impulsa a hacer un cambio. Ok. Pero qué pasa cuando la ira la contenemos, como dice, incluso la espada mejor la guardamos y entonces en lugar de hacer un cambio, literalmente nos tragamos esa ira. Y entonces, ¿qué empieza a pasar con nosotros? O sea, hay síntomas en el cuerpo que regularmente pensamos que es porque fue otra causa externa, menos por eso. Exactamente. Y fíjense, imagínense, la ira es tan, tan, tan fuerte que, por ejemplo, como decíamos, en el ciclo de cinco elementos todo inicia con la madre. Entonces, en sí todo inicia con la ira. Ok. Y la ira lo que debe hacer es impulsarnos, como dice, a dar un cambio. Un cambio. O sea, y realmente, por ejemplo, analicemos nuestra propia historia y nuestros grandes cambios fueron después de una gran ira. De una gran sacudida. De una gran sacudida. Exactamente. De hecho, por ejemplo, en la medicina china se habla de que la energía patógena, por decirlo así, que genera la madera es el viento. Pero nosotros sabemos, por ejemplo, la expresión de los vientos de cambio. Ok. Y el cabo no resiste, sabe que la única permanente es el cambio. Y el cambio se genera por medio de la ira, muchas veces. Porque los cambios los hacemos por conciencia o por un gran enojo. Y fíjate que acá en Occidente, y más sobre todo tú que estás en este sembrar de la conciencia, hay una corriente que te dice, no te enojes. Exactamente. O sea, no, no te enojes. Y pensamos que ser zen es ir por la vida. No importa, se me pasó el señor en pleno, siga cuando no le tocaba, y tú, y todavía te dicen, mándale bendiciones, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos, Blanca, cuando es cual el mensaje? Pero fíjense, esto que acabas de decir, Elvia, es bien interesante, porque la gran mayoría de las compañeras o amigas que andan muy zen, sufren de fibromialgia. Están todas contenidas. Exactamente. O sea, literalmente, tanta contención, tanta incongruencia con lo que sientes realmente, pues obviamente va a repercutir. Necesitamos entender que la energía que no libero me la trago. Así. Y va a ocupar un espacio. Y el efecto del viento, como decíamos, los vientos de cambio, y ese movimiento vertiginoso que se iba a generar hacia afuera, donde iba yo a transformar mi vida, va a hacer cambios adentro, se va a quedar adentro, y entonces va a producir toda una serie de síntomas. Por eso generalmente las pacientes, por ejemplo, o las personas con fibromialgia dicen, me duele hasta el cabello, me duele todo, siento vértigo, ya no me puedo ni levantar, siento como si hubieran apaleado, porque esos golpes que debiste dar hacia afuera. Te los diste a ti. Te los diste a ti mismo. Exactamente. Oh. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, como aquí también trabajamos mucho la acupuntura estética. Algo que les comento, digo, no se alcanza a ver ahorita a Doña Chole, pero a ver si ahorita la puedo bajar. Bueno, déjeme, ahorita, déjeme le mover, agarrame. Ay, gracias, preciosa, para que veas. A Doña Chole, como ahí. Ahí está, ¿me adhieron? Ahí, ahí. Exactamente, ahí la tenemos con su carita de disgusto. Ya va debajo con que nos vean, ahí. Ahí estamos. O sea, el ceño fruncido. Exactamente, la quijada afuera, apretada, los labios hacia arriba, por ejemplo, mucha gente sufre de bruxismo, o sea, que aprieta los dientes a la noche, tiene que ponerse hasta una, una, ¿cómo se llama? En esta guarda, en las noches, para poder, este, gracias, preciosa, una guarda en las noches para poder, para no morderse, o para no lastimarse, o para no dañar los dientes, literalmente, como decíamos, la, la mirada así, ya penetrante, pero o sea, como dice, Doña Chole, literalmente, ya su cara normal, o sea, literalmente, hasta cuando ya está contenta, ya manifiesta esta expresión. Oye, no sé, tú le pusiste Doña Chole, y les voy a decir, a lo mejor hay un gusto culposo, ¿no? La típica Doña Lucha mexicana. Exactamente. No, la mujer abnegada, la que no debe enojarse, la que tiene que estar para todos, para los hijos, para el marido, para el amante, para lo que sea, menos para ella. Exactamente. Literalmente. Entonces, y todo esto tiene un precio, porque al final de cuentas, toda esa frustración te la estás comiendo tú, y esa frustración se va a salir, y se va a manifestar, y te va a convertir en alguien que no eres además, porque la mentira que nos compramos, dice, no importa, no me enojo, no hago daño, pero somos seres humanos, vas a ir a cobrar las facturas. Claro. Y como dice, no hago daño, te haces daño nada más a ti. Y al final de cuentas, entramos en un círculo vicioso donde la realidad más pura es que siempre vamos a cobrar, inconscientemente, porque va a decir, ahora estoy enferma, ahora cuídame. Ahora se las cobras. Ahora se las cobras. Ahora, mira cómo me tienen. ¿Por qué no vienen a verme si ven cómo estoy? La víctima. Ahora vuelvo, exactamente, ahora caigo en la víctima. Pero fíjense nada más, como decíamos, miren, algo que les decimos mucho en la clase, por ejemplo, acupuntura estética, es no hay energía más arrugadora que la amargura. Entonces, dicen los chinos, y esto es bien interesante, en lo que tiene que ver con un diagnóstico facial, donde se dice en la medicina china tradicional, que todo, todo gesto, toda arruga en la cara, es precisamente una expresión que no has liberado y que está ahí esperando a que salga. Y una vez que sale esta expresión, se elimina. Las alas. Sí, y literalmente tu cara queda limpia, porque al final de cuentas, o sea, esto es un mapa. Todo nuestro cuerpo se vuelve un mapa. Por eso decíamos, los dolores de fibromialgia, las marcas en la cara, las marcas en el cuerpo, los lunares, verrugas, todo lo que sale al final de cuentas es un mapa que te está avisando, otra vez te estás fallando, otra vez lo volviste a hacer, te desviaste del camino. Al final de cuentas, fíjense, eso es bien interesante, platicábamos con Elvia que realmente en Occidente se perdió la medicina china real. La tradicional. La tradicional, exactamente, la ancestral. Entonces, aunque ahorita, por ejemplo, vemos muchos cursos, clases, medicina tradicional china, o centros de medicina tradicional china, pero en realidad no se practica la medicina tradicional china, porque fíjense, decían, en la antigüedad decían, el médico chino básico se sabe todos los puntos, y sabe que ponerle a cada paciente de acuerdo a la enfermedad, y sin embargo ese es el básico. Ok. Y decía, el médico chino, el verdadero médico chino, o el médico chino superior, dice, enseña el Tao. ¿Y qué es el Tao? Es el camino. Es la filosofía de vida. Exactamente. Y la única forma de encontrar el camino, precisamente, es por medio, dicen, dicen en cuanto al diagnóstico facial, dice, encontrar el rostro original. Porque tenemos que entender que muchas veces no es la cara que tienes, es la jeta que pones, literalmente. Y tampoco es de, así es mi cara, ahí se aguanta. No, no, no. O sea, ve tus fotos anteriormente, ve tus fotos de niña. Ahora, si tu expresión desde niño ya es así, entonces, ¿desde cuándo vienes arrastrando? Es la amargura, exactamente. Como decíamos, ¿desde cuándo traes la jeta que pones? Pero eso es una máscara, no eres tú realmente. Es que así soy yo, no es cierto. Así no somos, así estás. Pero no eres eso. Al final de cuentas, lo primero que tenemos que recordar es que somos imagen y semejanza de Dios. A ver, yo te voy a hacer la pregunta, no sé si del millón, pero tal vez es una de las limitantes, no sé en otros países, pero en América Latina y concreto en México, ¿por qué le tememos tanto a voltearnos a ver así, sin tapujos, al espejo, sin careta? Porque es como si una parte de nuestra formación quisiera dar la cara que ni se quiera tenemos, que ni somos. Y de pronto esta parte de, me van a ver, me van a exponer, van a saber mi historia, es el primer, ¿crees que sea el primer bloqueo para no reconocerlo? Sí, preciosa, y aparte, lo que, como tú misma fíjate en la pregunta, diste la respuesta. La realidad es de que, fíjate, desde niños es, no hagas esa cara que a la gente no le gusta. Y no me pongas esa cara que me enojas. Te voy a dar si me pones esa cara. O sea, nunca podemos poner una cara congruente a como nos sentimos. Por eso dicen, por eso dicen en la medicina china tradicional, por eso se queda el gesto, se queda porque no pudiste poner la cara. Exactamente. Estabas enojado y tenías que poner una cara bonita. Entonces, no te enojes. No esto, no el otro, no aquello. Y no se trata de eso, se trata de decir, si estoy contento, pongo cara contenta. Si estoy enojado, pongo cara enojada. Si estoy triste, pongo cara triste. Es lo que es. Pero estamos en una cultura donde estamos tan acostumbrados a vivir hacia los demás. Y no nos damos cuenta que ellos también están en la misma. O sea, literalmente es como decir ciegos. Estamos en la misma. Ciegos guiando ciegos al final de cuentas. O sea, literalmente estamos en el mundo donde todos queremos complacernos y a la vez todos estamos igual de tronados. Y la realidad es de, como decíamos, desde niño. O sea, a ver, ¿a qué niño realmente se le permite hacer que manifieste su enojo? Y no me pongas esa cara jovencito. Y no me hagas berrinches. Necesitamos entender que, como dice, si bien es cierto que hay que poner límites incluso al berrinche en el niño y límites en el niño, sí es importante enseñarle a manifestar lo que realmente siente. Necesitamos entender que se descalifica las acciones provocadas por la ira. Por ejemplo, si la ira te hace golpear a alguien, eso sí es descalificable. Pero no la ira en sí. Y una cosa es descalificar la acción provocada por, a descalificar la emoción que lo generó. ¿Sí me explico? ¿Cuál sería, Blanca, entonces, el camino de enseñanza? Desde esta perspectiva, no solamente acupuntura, sino estamos viendo una filosofía de vida. ¿Cuál sería, entonces, el camino de la enseñanza de la ira? Bueno, es decir, es válido lo que sientes, sin embargo, ¿cómo lo vas a utilizar? ¿Sí me explico? Miren, por ejemplo, lo personal, si vemos la filosofía del taoísmo, con la filosofía, por ejemplo, de la tradición judio-cristiana, que se basa, por ejemplo, que es la culpa. La culpa. No, y otra cosa, en la Biblia, si lo leemos, la Biblia lo dice muy claro, dice, estén airados, sin embargo, no pequen. O sea, es válido. O sea, muévete. Exactamente, enójate. Se vale que te enojes. Y fíjense, y la realidad es que como practicamos ahorita el cristianismo, supuesto, cristianismo que practicamos, que es basado mucho en ignorancia, porque a veces ni la Biblia agarramos, o sea, dice uno, no, es que no hay que enojarse, Dios lo arreglará. Pon la otra mejilla y ni siquiera hemos entendido a qué se refiere con pon la otra mejilla. También se fue a enojar, ¿no? Al templo y fue a... Es rato con todo, ¿no? Exactamente, o sea, el maestro literalmente agarró y cuando se sintió enojado fue su vida vertiginosa, fue el viento mismo, fue el viento del cambio. O sea, y él vino a provocar un cambio. Y ahí, y vemos por ejemplo en los evangelios de la historia de Jesús y le decían, maestro, usted es un hombre al que no le importa lo que piensen los demás de usted. Así se lo decían. Y la realidad es que vivimos en una cultura donde, ¿qué van a decir, hijita? Y cambia esa cara, muchacha, ¿qué van a decir de ti? Las niñas, ¿qué van a pensar? Y y estás en una relación mala, tóxica, tóxica, y qué va a pasar, ¿qué van a decir de mí? Aguántate. Aguántate. Y tú salimos de esa relación tóxica y nos metemos a otra porque todavía no se ha alcanzado. Todavía no la aprendimos. Exactamente, todavía no hemos aprendido. Y por otro lado entonces empiezan, ahora cómo voy a salir, van a decir que nada más brinco de un otro. O sea, pensamos antes, ¿en qué va a pensar el otro antes de cuáles son mis necesidades reales? Ajá. Sí es cierto, la reí, sí es cierto, no debí involucrarme una relación después de otra, debí haberme sanado yo, pero bueno, ya aprendí, ya lo entendí. Es el camino del aprendizaje. Pues ni modo, si no entendí, a lo mejor porque no escuché ni a Walter Rizzo ni a Jorge Bucay, entonces. O a Blanca Hernández. Gracias, preciosa. Si no entendí por ese, en ese medio, entonces, ¿cómo voy a entender? Pues ni modo a veces a base de trancazos. Pero entonces lo que debo de hacer es escuchar lo que está pasando en mi vida y por otro lado escuchar a mi cuerpo. Porque entender que todo lo que siento, si no hago caso, entonces se va a manifestar a través de mi cuerpo por un proceso muy hermoso que se llama enfermedad. Y va a haber cambios físicos. Para el Tao, la enfermedad es una maestría. Exactamente. Es una herramienta. Ah, sí. Es una herramienta que si elegíamos el camino del amor, y te lo pongo porque inclusive para el Tao es una perspectiva diferente del amor. Claro. Podríamos evitarnos eso, pero como seres humanos, pues no. No agarramos ese camino. No. Nos gusta el camino del trancazo. Sí. Pero bueno, o sea, pero digo, no tiene por qué ser así. Estamos aprendiendo precisamente a escuchar. Esto es muy hermoso porque cuando analizamos todos los cinco elementos, al final empezamos, como decíamos, pasamos por el agua, el fuego, y todo nos lleva hasta el agua. Y el agua es la absoluta rendición al Tao. Es ese decir, ya lo intenté a mi modo. Me rindo ante ti. ¿Cuál es la rendición para el Tao? Te lo pregunto porque de pronto decimos, yo suelto, pero desde esta, fíjense, aparte la frase bonita de la secundaria, tú te acordarás, de si amas algo, déjalo libre. Si regresas tú y yo, si no, nunca lo fue. El punto es que seguimos soltando desde la pertenencia de que esa circunstancia, esa cosa, desde el ego, nos pertenece cuando para el Tao nada pertenece, ¿cierto? Eso es cierto, pero fíjate, esto es algo bien interesante que mencionas porque como dicen, me gusta más la frase de Facebook cuando dice, si regresa, córrelo porque entonces nadie lo quiso. ¿Tú para qué lo vas a querer? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pero fíjense, eso que acabas de decir es muy cierto, es del ego. Mira, vamos a explicarlo de una forma que vamos a entender aquí en nuestra cultura occidental. El pecado original. ¿Cuál fue el pecado original según la tradición cristiana? Adán y Eva se comieron el fruto prohibido. Adán y Eva se comen el fruto prohibido. Vamos a explicarlo desde la visión taoísta, ¿te parece? Y vamos a entender qué nos está pasando a los seres humanos y vamos a entender que esa historia no está loca, tiene mucha lógica, nada más que la hemos mal interpretado. Obvio, desde la culpa. Desde la culpa, exacto. Fíjense, se hace el paraíso, todo estaba en armonía con el tao, todo estaba unido al tao y dependía del tao. Todo es uno. Todo era uno, todo estaba en unidad, por eso decía, decía el maestro, te pido padre que sean uno como tú y yo somos uno, todo estaba unido y eso era lo que él quería. Entonces, vámonos a regresar entonces en el tiempo y entonces dice el pecado original. Entonces estaba el paraíso, bien bonito todo, Adán y Eva, todo padre y se pone en el centro un árbol que dice el árbol del conocimiento de lo bueno y del mal, de lo malo o del bien y del mal. Ese árbol representaba la autoridad que Dios tenía o que el tao tenía de indicarte cuál es el camino y que el tao o el origen o el padre de tu padre madre de todo te iba a mostrar lo bueno y lo malo para que tú supieras utilizar tu libre albedrío o tu libertad de elección de la manera correcta. Pero primero te lo tenía que mostrar. Entonces, fíjense nada más, llega la serpiente y le dice a Eva que no puedes comer de todo árbol de jara y dice no, sí, puedo comer de todo menos de este. Y le dice, dice porque ya nos dijo Dios que en el día que comamos vamos a morir y le dice no van a morir porque Dios sabe que en el día que coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como él conociendo lo bueno y lo malo. ¿Qué fue lo atrayente de esto? No fue la idea de que el fruto estuviera hermoso. Tenían años pasando enfrente de ese grupo, de ese fruto y jamás les había llamado la atención. ¿Qué lo volvió tentador? Ser como Dios. Ser como Dios, decidiendo por sí mismos lo que era bueno y malo. Ok. Uno puede decir, pero ¿qué tiene de malo eso? Ahí viene. Ahí va. Ahí va. Dice el relato de Génesis que cuando ellos comen del árbol inmediatamente se les abren los ojos. ¿Acaso estaban ciegos? No. Empiezan a ver las cosas desde su propia perspectiva. Que aparte era muy corte. Se radica este concepto de lo bueno y lo malo. Exactamente. Entonces, en ese momento agarran y se tapan porque se ven desnudos. Y le dice Dios, empieza a llamarlo Adán, Adán y Adán no aparece y le dice me dio pena porque estaba desnudo. Habían estado años desnudos. Porque ahora sentía pena, culpa, vergüenza. Y le dice, ¿quién te informó que estabas desnudo? Como diciéndole, ¿quién te dijo que vieras las cosas así? ¿De cuándo acá está esto mal? ¿De cuándo acá está esto mal? Y fíjense porque eso nos cambia hasta la perspectiva de Dios. Porque tenemos la idea del Dios de la Biblia, un Dios castigador, un Dios malo. Y cuando es un Dios que quería que viviéramos sin culpa, le dice, ¿quién te informó que estabas desnudo? Le dice, comiste del árbol que te dije que no lo hicieras. Y ese es el ego. Y el ego nos hace sentir culpa, nos hace sentir bondadosos cuando no lo somos. Nos dice, sé bueno con él cuando esa persona no merece o no necesita nuestra bondad en ese momento. O incluso un verdadero acto de bondad es permitirle que pague las consecuencias de sus malas decisiones. Pero el ego nos dice, sé bueno. ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Cómo vas a hacerlo? Ayúdalo. Pero ayúdalo desde la culpa, desde la vergüenza, desde el ego. El ego, por eso dice, se viste de luz. Y entonces creemos que somos bondadosos cuando en realidad ni siquiera estamos permitiendo que la persona a veces afronte las consecuencias de sus malas decisiones, que también es un acto de amor. Porque incluso aquí ya no estamos hablando de castigo, estamos hablando de consecuencias y como decíamos, así como nosotros a veces necesitamos aprender por medio de las consecuencias de nuestras malas decisiones, esta regla le aplica a todos los seres humanos. Pero cuando yo me pongo en calidad de Dios, yo lo ayudo, yo lo arreglo. Yo lo resuelvo. Yo lo resuelvo. Él lo puede. Yo te salvo. Yo te salvo. Entonces entramos en nuestras relaciones y en todas las fases de nuestra vida a jugar el papel del necesario. Y en ese papel del necesario me voy a tragar muchas cosas, incluso mucha ira y frustraciones. Y me voy a amargar con tal de sentirme necesario. Aquí llegan pacientes y les dices, pero señora, si ya no está a gusto y si la relación ya no da para más, muévase. Ese hombre se muere sin mí. Ah, caray. ¿Nos damos cuenta de cuál es la verdadera adicción? Y también lo que dices, entonces perder esta conexión divina nos hace creer que estamos separados del otro y entonces con tal de pertenecer. Y fíjate, el ego te dice, tienes que pertenecer porque entonces eres una cosa para pertenecer algo a alguien, a las circunstancias, al clan. Desde esta perspectiva, el Tao que es lo que muestra, o sea, cómo es el otro lado del que no nos acordamos o que ni siquiera conocemos. Exactamente, preciosa. Y el otro lado es como dice, es este lado de bondad. Miren, fácil, si queremos ver cómo es el otro lado, veamos la creación, veamos nuestro cuerpo, por eso como decíamos, el tema es tan interesante, veamos nuestro cuerpo físico y veamos todo lo que nos rodea. La vida es abundante hasta que mete la mano el hombre. Vete a cualquier lado. ¿Qué ave se muere de hambre? ¿Qué animal en su hábitat donde el hombre no ha metido la mano se muere de hambre o sufre de enfermedades? ¿Por qué no tienen que ir médicos, veterinarios sin fronteras a la selva a curar animales de cáncer? Porque ahí no existe. Porque no hay egoísmo ahí. Porque hay nadie, o sea, el hombre no ha intervenido. Entonces, hay equilibrio exactamente, hay equilibrio puro. Pero entonces, el problema es que cuando entramos, cuando entra el hombre y dice, voy a mejorar, voy a conquistar, voy a civilizar. Entonces, entra con su ego por delante y su creencia de lo que es bueno y malo y entonces ahí se arruina todo. Entonces, ¿para el Tao entonces sería correcto cómo regresar a casa? Esa es la fórmula. Exactamente. La enfermedad, los cambios físicos, los cambios en tu rostro, las líneas en tu rostro, todo lo que pasa, tus lunares, todo, es un mapa de cómo regresar a casa. Porque como decíamos, al final de cuentas, dice ahí que es la absoluta rendición al Tao. Es decir, ¿sabes qué? Ya lo hice a mi modo. Me rindo. No me salió. No me salió. Me rindo. Para ejemplificarlo más fácil, el maestro dijo, cuando hagan su oración, la oración modelo, la del Padre Nuestro, dice, hágase tu voluntad. Aquí en la tierra, en esta tierra, como se hace en el cielo y como se hace en todo el universo. Entonces, fíjense nada más lo importante. O sea, la rendición al Tao es decir, hágase tu voluntad. Tienes razón. Y la voluntad de Dios no es lo que nos muestran, el sacrificio. Porque esa es la voluntad de Dios desde el ego. Porque el humano es holocausto, es sacrificio. Y un sacrificio que no tiene sentido. O sea, estamos hablando del decir, hágase tu voluntad. Y cuando vemos la naturaleza decimos, guau, la voluntad de Dios es que yo estuviera súper bien. Es que yo viviera, no me preocupara. Es que yo viviera en abundancia absoluta. Que yo viviera en salud absoluta. Que no sintiera la carencia. La culpa, la vergüenza. El abandono, lo que sea. Exactamente. Que no me avergonzara de mi cuerpo. Porque fíjense, a veces pensamos, si yo tuviera el cuerpo así, no hombre, yo ando hubiera encuerada por toda la playa y miré así Polita que has disfrutado. Hasta millonaria me vuelvo. Hasta millonaria. Porque bailarina exótica tal vez sí sería. Exactamente. Hasta eso me puedo dedicar a eso. Pero fíjense nada más que 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 razonable es esta historia del Edén. Porque literalmente dice que seres humanos con cuerpos perfectos se sintieron avergonzados. Y es cierto. O sea, cuántas artistas, mujeres hermosas vemos con cuerpos perfectos o lo que calificamos nosotros como un cuerpo perfecto desde nuestra visión humana. Pero con tanta exigencia. Con tanta autoexigencia por dentro y sintiéndose miserables e imperfectas todo el tiempo. Entonces, esto quiere decir que no es una condición física. Es una condición que traemos ya arraigada a los seres humanos precisamente por nuestro desfase al orden universal. Donde en el orden universal todo es perfecto y hermoso y abundante, como decíamos. No hay miseria. No hay prisa. O sea, la realidad es que tenemos que darnos cuenta que la vida que vivimos no es la vida real. O sea, el verdadero camino es un camino, como dices, donde lejos de acelerar tenemos que bajar. Fíjense, una cosa que trabajamos mucho en los tratamientos incluso estéticos aquí es que en muchos casos la gente dice, ah, ¿quieres bajar de peso? Acelera el metabolismo. Y ahí vas. Y ahí vas. Enfriega, ¿no? Enfriega. Acelerar. Cuando la realidad es que deberíamos bajar nuestro ritmo. Bájale. Y cuando la realidad te dice, tu asunto es de soltar. Claro. Es de bajarle. Es bájale. Suelta. Quítate de problemas. Suelta aquí. ¿Cuánto tiempo te dedicas a ti? Sí, exacto. Haz una cosa a la vez. Una cosa por momento. Porque la realidad es esa. O sea, nos vamos y aceleramos, aceleramos, aceleramos y la realidad es que no nos detenemos y lo que necesitamos es detenernos. Es bajarle. Porque la respuesta realmente siempre está ahí. Siempre está aquí. O sea, la cosa es que no nos paramos a decir, a ver, ¿qué pasó? O sea, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? Porque ¿sabes qué? No nos gusta decir en dónde me equivoqué. Exacto. O sea, porque como lo que tenemos es de si acepto que me equivoqué, me voy a ir a la culpa. Y como ya no sabemos distinguir entre culpa y responsabilidad, no nos gusta aceptar que hubo una equivocación. Pero como la equivocación es parte de nuestra condición humana, no sabemos qué hacer con ella. Exactamente. Pero fíjense, pero esto es hermoso, porque volvemos a los principios básicos del Tao, el yin y el yang. Y el yin y el yang te dice, esto es el yin, esto es el yang. Y tú no ocupas los, tú no ocupas este o este, tú ocupas los dos. Fíjense, algo que me enseñó un maestro de naturopatía maravilloso en San Miguel de Allende, me decía una vez, ¿por qué cuando oramos o rezamos, juntamos las manos así? Y por qué, y por qué es tan importante esto? Y si le, y si vemos el significado, dice, porque aquí está el bien, o todas las cualidades que calificamos como buenas, y aquí está el mal, y todas las cualidades que calificamos como malas. Y cuando unimos las manos, se anulan. Y ya no existe ni bueno ni malo, existe un universo de posibilidades. Y fíjense qué hermoso es esto, porque entonces dejamos de calificar nuestros errores como errores. Simplemente fue la posibilidad que elegimos en ese momento en base a lo que sabíamos en ese momento. Obviamente, si me preguntaban ahorita lo volvería a hacer, ya no. Pero para lo que yo sabía en ese momento, fue lo mejor que pude hacer. A ver, esto es lo que nosotros a lo mejor en Occidente decimos abrazar la sombra. Exactamente. Para el Tao ya ni siquiera es la sombra, pero ¿cómo abrazarla? ¿Cómo abrazarla? Porque también te dicen, es que es el no juicio, pero realmente nuestra conducción humana, el juicio va a estar, o sea, esto cuando dices, es que no juzgues o no enjuicias o quítalo, no va a ser desde tu condición humana, ¿cierto? Exactamente. ¿Cómo abrazas eso? Pues desde entrada, como dice, incluso el dejar de juzgar al juicio. Porque ya al decir no juzgues, ya estamos juzgando al juicio como malo. Y juzgarnos no tiene nada de malo. Porque cuando tú te juzgas, o sea, el analizarnos es juzgarnos. Entonces, mientras todo sea en equilibrio y su debida medida no tiene por qué ser malo. El problema es cuando incluso el juicio, decimos no juicio, cuando tú dices no juicio, estás juzgando el juicio. En sí mismo. Estás eliminando de algo que es parte de tu vida. Y que es una posibilidad. Estás eliminando una posibilidad de tu vida. Y tenemos que entender esto, que en el camino del yin y el yang no existe ni bueno ni malo. Y si anulas uno, te pierdes al otro. Es como las personas que dicen, amiga, no estés triste. Déjenme decir. Exactamente. Déjenme decirles algo. Esto es bien importante. Cuando eliminamos la tristeza de nuestra vida, automáticamente se elimina su otra parte, que es la alegría. Y entonces vas por la vida así. Vas por la vida con los sentimientos así. Por eso, fíjense, existe tanta depresión, por ejemplo. La depresión en sí no es lo que calificamos como tristeza. La depresión es la ausencia de sentir. Es la careta que ponemos ante la tristeza. Claro. No, y es la ausencia de sentir. Por eso, fíjense, y vamos a reflexionar en esto. ¿Cuántas veces hemos sentido una alegría profunda? Pero una alegría que nos llegue al alma. La euforia. La euforia, pero así, que dices, siento la alegría que me desbordo. Y la mayoría de la gente te dice, no, yo no la siento. O sea, siento que cuando me siento alegre, siento que llevo un tope. Pero, ¿quieres quitar ese tope? Bueno, atrévete a vivir la gran tristeza. Y no nos gusta. Porque tenemos tristeza, automáticamente lo descalificamos es malo. Fíjense, no sé si han tenido la oportunidad de leer el libro La Cabaña, que es maravilloso ese libro. Que sacaron incluso la película. La película, claro. Pero como todo, como siempre, el libro es mejor. El libro es mucho mejor. Aparte, es metafórico, ¿cierto? No, 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 es preciosa. La Cabaña es preciosa. Y habla mucho de la gran tristeza. Y ese hundirte en la gran tristeza, ahí te dice la gente o te dice el paciente, es que si me hundo la tristeza no voy a salir. Claro que vas a salir, todo tiene un tope. Pero déjate ir. Es la absoluta rendición al Tao. Es la absoluta rendición a lo que sientes, a ser auténtico. Porque así te sientes, esa es la realidad. Fíjense, pasa mucho aquí en consulta que luego ponemos los puntos, porque cada punto de acupuntura, déjame decirle que es una puerta a una parte del espíritu. Abre la energía. Exactamente. Y encuentra. Exactamente. Y entra en una puerta donde tiene que entrar. Entonces, fíjense, esto es bien interesante, porque cada vez que abrimos un punto así, la gente dice, es que estoy llorando y ni siquiera, pero mire, no puedo parar de llorar y llorar y llorar. Pero tenemos que entender que esa tristeza no es por lo que esté pasando ahorita. Es precisamente eso que omitimos en algún momento y tiene que ser liberado. Si no es liberado, se te va a acumular en una parte del cuerpo y se va a manifestar como un síntoma. O sea, voy a poner un ejemplo breve. Esta semana tuvimos una pacientita que venía con inflamación en tendón de Aquiles. Ok. Que digamos, recuérdame, está acá. Está acá, exactamente acá. Ah, acá. Exacto. Es que dijimos, vamos a hacerlo didáctico, ¿no? Esto es muy didáctico. Entonces, exactamente en tendón de Aquiles. Para referencia, arribita del talón, el tendón que está arriba. Ok. Entonces, venía sesión, se quitaba y regresaba el dolor. Y esa, practicaras. ¿Venía? ¿Se aliviaba? Aparentemente. Ah, ok. Pero eso no es sanación. Estamos de acuerdo que eso es medicina china básica. Ok. Eso es medicina china aspirina. Y eso no sirve. Si tú vas a un lugar. Y tú no das eso. Ni te importa. No, esa no nos gusta. Si tú vas a una sesión de medicina china y lo mejor que te está pasando es que, ah, es que es buenísimo porque cada vez que voy me quito el dolor, perdóname, pero no es buenísimo. Porque el verdadero médico chino tiene que llegar al fondo del dolor. A la origen del dolor. Pero es bien chistoso porque la verdad lo que queremos es la aspirina. Exacto. Pero que lleguemos con Blanca y que te digamos honestamente el primer día, ¿encuentra la raíz de esto? Claro que no lo hacemos. No, de hecho se espantan muchos pacientes por eso. Pero no se preocupen porque se espantarán y ya cuando encuentren la raíz se van a liberar. Gracias a Dios siempre regresa. Miren, pasa mucho que cuando la primera sesión le dice al paciente, mira, esto, esto y esto más, dice, porque es la confrontación con el ego y es, y es que como dices tú, llegamos con la idea de decir, me va a descubrir, va a pensar que soy mala. ¿Qué va a pensar de mí? Me dice, has de pensar que soy bien mala. Le digo, sí, corazón, eres bien mala y también eres bien buena. Acepta las dos partes y úsalas bien. Oye, diría Arjona, ni modo, lo siento para sus detractores de queremos, la rosa, pero no las espinas. Exactamente. O sea, y sí, y has de pensar que soy un desastre. Tienes razón, eres un desastre, un hermoso desastre, disfrútalo. O sea, y así como es un hermoso desastre, también es una hermosa, una hermosa creación, disfrútalo, úsalas. O sea, porque al final le cuentas son herramientas. Entonces, fíjense, en este caso, bien interesante, regresando al caso del tendón de Aquiles, entonces esta vez en la sesión, pues Marinta estaba. Marinta no me va a dejar mentir que es quien nos asiste también. Todo el equipo ya luego se los vamos a presentar porque es un gran equipo. Gracias. No, y la verdad, un maravilloso equipo de trabajo, gracias a Dios. Hemos sido bendecidos de todas formas. Y fíjense, esto es bien interesante. Marinita, es impresionante cómo todo se refleja en todas partes del cuerpo. Dice que todo se refleja en cada una de sus partes. Entonces, le pido de favor a Marinita, Marinita, aprieta el tendón y voy a localizar así en la oreja dónde está. Entonces, al momento, vea, se veía impresionante, va Marinita. Apretamos, aprieta el tendón, Marinita, y en la oreja en ese momento, ¡fum!, se inflama también, como si la estuvieran apretando. Entonces, con con terapia neural aplicada en auriculoterapia, empezamos a poner la inyección de procaína. Aquí utilizamos procaína muy baja, muy baja, este… ¿Qué es para liberar? Que es para, bueno, es parte de la terapia neural que ayuda muchísimo a liberar también trabajar a nivel emocional y físico, energético y físico. Entonces, aquí con muy baja concentración para trabajar microsistemas. Entonces, al momento que empezamos a infiltrar, la zona refleja del tendón de Aquiles, la paciente se suelta a llorar, pero a mares, a mares, o sea, era un llanto imparable. No era un llanto de me duele el piquete. O sea, era tristeza. Era una tristeza que venía del alma. Al momento se desinflamó el tendón, no me deja mentir, imagina. Y siguiente paso, infiltramos directamente sobre el tendón, los puntos para desinflamar el tendón. Y volvió a llorar, igual o peor. Ya cuando se, cuando ya se tranquilizó, la dejamos ahí. Fue impresionante cómo el tendón agarró su forma original, porque estaba hasta deformado. Se desinflamó luego, luego. Y sale la pacientita y me empieza a platicar, porque aparte era la pierna izquierda. Y me empieza a platicar, y digo, tiene que ver con un hombre. Y me dice, sí, mi hermano, él se accidentó. No lo había visto. No lo he visto en años. Está hasta en Florida. Y yo sé que tengo que dar un paso, porque le leímos. O sea, saca la visa, ve a ver a tu hermano. Pero hay una historia detrás de esto, porque hay una historia de una situación muy fuerte entre ella y su hermano, que su hermano ya le pidió perdón a ella. Y sin embargo, en amor no se han visto. Pero todavía hay esa parte con esto, saca la visa, ese pase. Y quiero ver a mi hermano. Entonces, ella lloraba a madre. Y dice, es que ya no me duele. Ya entendí cuál es el paso que debo dar y que me he estado deteniendo. Entonces, fíjense nada más, esto es impresionante porque así es, así funciona ahí realmente. Mira, hasta me dices y se me pone la piel chinita. No, 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 no. Y aparte porque es un espejo, porque la gente también piensa. Fíjense, este programa se llama Viviendo en Equilibrio, pero no significa que no sintamos. O sea, esto de vivir en equilibrio no es la sonrisa perfecta, es la que está pasando con tu vida y qué haces con lo que te pasa si te paras en responsabilidad. O también cuando llega tu víctima, la escuchas, porque no nos gusta escuchar la víctima que hay entre nosotros y entre más la rechacemos, no podemos avanzar, Blanca. Claro. Y eso que dices es muy cierto. Fíjense, si se han dado cuenta, la mayoría de los gurús que conocemos, incluso médicos muy respetados, el año pasado murieron grandes maestros de medicina china. Con tiempo, me cambias. Y eso, exacto. Y es otra cosa, ¿saben cuál es el problema? Que otra vez siempre vuelve a entrar el ego. Y entonces, ahora me constituyo un gurú, un guía espiritual. Y no me puede pasar eso. Ya no me puede pasar, ya no me doy permiso. Ah, me pague la vida. Y fíjense los golpazos que nos da la vida. O sea, literalmente tenemos que entender que la congruencia no quiere decir perfección. Todo es perfectible. Pero acuérdense, esa imagen que tenemos de perfección, acuérdense, volvemos a lo mismo, el relato del Edén, es la perfección según nosotros, según nuestra corta visión. Es el ego. Es el ego. ¿Qué te va a decir? Exactamente. ¿Qué te va a decir? No, es una buena imagen, vete perfecta, vístete perfecto, nunca te enfermes, entonces empiezas a omitir, 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 hasta que poco brinda. El Tao, ¿cuál sería la propuesta que hace para voltear a ver al ego? Porque lo que hemos creído acá en Occidente es que te dicen, acalla la voz del ego. No es cierto. Acalla tu niño y luego, ¿qué va a hacer? Grita más, chilla más. Te va hasta pegar, o sea, hasta que le escuches, te va a volver a decir. Volvemos a lo mismo, no hay bueno ni malo, son opciones, simplemente es opción. Es decir, a ver, ¿tú qué opinas? Ah, gracias, el que sigue. Así. Sí. Pero, ¿cuál sería la mirada? O sea, porque cuando volteamos a ver el ego, como nos está dice y dice y dice, es hasta, ay, no, o sea, le quieres ir encima, cuando, ¿cuál sería la mirada? Pero es que precisamente es eso, hermosa, esto es, la situación es la importancia que uno le da. Ok. Acuérdense que para bien o para mal, la energía no distingue si es bueno o malo. Dicen los chinos, donde va tu mente, va el ki. Sí. Entonces, si tú estás pensando, ay, mi ego, desgraciado ego, siempre fregándome la vida, ya le estás dando demasiada energía. Pero si tu ego te dice algo, ay, gracias, corazón. A ver, vamos a seguir. Ahorita lo trascendemos. Ahorita, ajá, sí, gracias, tienes, tienes, muy buena opción, voy a ver qué otras hay. O sea, es uno más. No sé por qué se me vino a la mente, bueno, mi querida tribu sabe que soy cinefila por, por adopción y por elección y demás. ¿Recuerdas la, seguramente la película de Kung Fu Panda 3? Ah, claro. Cuando se enfrenta, o sea, ahí el, el Kai que me encanta, el Kai es la representación del enojo, la ira y el rencor, ¿cierto? Exacto. Y lo que hace el maestro Wu Wei, que es la tortuguita que representa la sabiduría, voltea a ver el enojo y le dice, nunca fue mi intención detenerte. Exactamente. O sea, porque no lo puedes detener, o sea, y no puedes estar forzando algo y no puedes darle más energía de la que le corresponde. Y la, y la realidad es de que, por ejemplo, esa película que pones a mí me encanta porque el verdadero guerrero dragón es obeso, es torpe. No, o sea, según él no era el indicador. Exacto, no, y según todos los demás desde su visión personal. Tigresa cumplía perfecto los requisitos. La grulla. La grulla, hasta la, hasta la mantis vamos en un momento dado, pero po no. Y eso nos enseña eso, que realmente, o sea, nuestro concepto de perfección está equivocado, nuestro perfecto, nuestro concepto de equilibrio está equivocado. Porque incluso, como dice, el guerrero dragón tenía que seguir aprendiendo cosas y tenía que seguir equivocándose y viviendo cosas. Y si ves la serie, porque a mí me encanta la caricatura, digo, la sigo viendo hasta la fecha. O sea, te echaste las tres películas, la caricatura y lo que venga como agregado. Y lo que venga como agregado cultural, porque es real, hermoso. O sea, esa es la realidad. Sigues aprendiendo toda la vida y se va a seguir enfrentando a cosas. O sea, miren, uno de los grandes también conceptos equivocados que tenemos los seres humanos es que algún día vas a llegar al tope de la iluminación y todo. O sea, qué aburrido. Porque la realidad es que una persona, no importa lo iluminada que esté, va a seguir aprendiendo y se va a seguir equivocando. Iluminado no quiere decir que no te vas a equivocar. No importa qué tan, tan, tan iluminado a este lugar, igual te tropiezas ahorita con algo. No lo viste. Y. Y. Pues te regresas y lo vuelves a hacer y ya. Ay, mira, lo voy a levantar. Punto. El problema es que hasta juzgamos los errores. Chin, ya me equivoqué. Volví a lo mismo. Otra vez volvemos a juzgar. Exacto. Les platicaba de pronto en estas experiencias de vida, porque a todos nos pasa, pasamos también por lo que tú denominas el ego espiritual. Ya debería saberlo, ya debería, no de me debería pasar. Y yo un día corriendo, me caigo, pero fíjate, en esta todavía metiendo la mente, empiezo a pensar, pues, ¿qué estoy pensando para caerme? Pero no me podía parar, ¿no? Entonces, agarro y digo, a ver, ya después me daré cuenta, párate y síguele. Exacto. Que ese es el verdadero camino. Pero a veces nos clavamos tanto en lo que acá nos contamos la historia, que es la verdadera cárcel. Exactamente. Y como, y lo que estamos hablando es, hazte la ligera. Hazte la vida ligera. Hazte la vida ligera mentalmente, energéticamente, físicamente. A ver, aterrizando y me gustaría que en la próxima a lo mejor fuéramos por cada elemento y la enseñanza, ¿te parece? Pero me gustaría que el día de hoy nos fuéramos con la base de, a ver, si no fluyo, ¿qué pasa en el cuerpo? Si no tomo la madera que tiene una enseñanza, en cada elemento, ¿cuál es su positivo y cuál es su negativo? Y con eso nos vamos a ir y te parece que en la siguiente vayamos abordando elemento por elemento y su somatización. ¿Te late? Perfecto, me parece. Fíjate, como dices, hablando del primer, la primer, del primer tema, si no fluyo, ¿qué pasa con mi? Se va a quedar. Lo que no lo fluye, lo que no fluye, se te va a quedar en el cuerpo, se estanca en tu cuerpo, en tu cuerpo, en alguna parte, en tu rodilla, en tu brazo, en todo el cuerpo. Lo que comúnmente ves ahora que es donde se estanca el no fluir. Ahorita, por ejemplo, está de moda la fibromialgia. Y duele dolor a todo el cuerpo. ¿Qué dices? Es que no hay un, o sea, no es, pareciera que no es real. Exactamente. Pero la gente te dice, me duele. Exactamente. Y compañera, les voy a decir una cosa, las mayores víctimas de fibromialgia son mujeres. Por el dolor. Por el dolor y la amargura guardada. Y uno. Y en el amor. Exactamente. Y fíjense eso, y cómo dice, pero el amor desde la amargura. Y uno puede decir, ay no, yo no estoy amargada, corazón, si no amas, si no amas sin dolor, es amargura. O sea, acepta. No, y aparte otra cosa es, acuérdense que la bilis es una sustancia amarga. Entonces, el problema no es la bilis que expulsa, es la bilis que te traga, literalmente. Estás ahí, debería. Debería. Generalmente, las pacientes, por ejemplo, les quitan vesícula, hacen histerectomía, les quitan la matriz, les quitan el apéndice, y por último, unos doles de fibromialgia de aquellos. Y aceptación desde el TAO no es quedarte ahí, sino aceptar que las cosas son así, y tú qué vas a hacer contigo. Exactamente. Y que dices, pero es que yo lo amo. Bueno, ámalo de lejitos. Porque no te hace bien. Porque no te hace bien. Puedes amar de lejitos, ¿a poco no? Pero no nos gusta. Pero no nos gusta, porque ahí vienen los apegos. Y entender una cosa, que si tú te pudiste generar esa enfermedad, tú solita te la puedes quitar. Pero, o sea. Indicar responsabilidad. Exactamente. Pero o sea, tomar la responsabilidad de cada cosa que sientes y déjala de calificar. En primer lugar, deja de calificar la amargura como algo malo. Eso es. Algo. Es algo. Ok. Es algo que ahorita no te está sirviendo, ya vamos a cambiar el chip. Libérala. Libérala. Porque si lo califico, entonces, ¿cómo van a decir que soy amarga? Yo, ¿cómo van a decir que soy envidioso? Exactamente. ¿O envidiosa? Claro, todos sentimos envidia, lujuria, todo. Pero no le imprimas energía. Al momento de juzgarlo, ya le estás imprimiendo energía. No sirve. Déjalo que fluya. ¿Sale? Segunda parte, el asunto de los cinco elementos. Tenemos para empezar la madera. La madera, como sabemos, trabaja la ira, pero su contraparte es la benevolencia. Fíjense nada más. ¿Y qué es la benevolencia por si ya se nos olvidó? Pues de entrada empieza a ser bueno contigo mismo. Y ya de ahí puedes dar a los demás. O sea, déjate de autoexigirte. Exactamente. A juzgarte, de lastimarte. Exacto. Y la benevolencia, fíjense, ¿cómo son los árboles? Dan fruto, dan vivienda, dan muebles, nos dan alimento, nos dan sombra. Oye, no se deprimen en otoño porque se le van a caer las hojas. Exactamente. O sea, aceptan los cambios, fluyen con los cambios. O sea, literalmente. Y aparte, fíjense, otra cosa muy interesante. El árbol, siempre que tira sus hojas y su fruto es para que el primer ser que debe ser nutrido con sus propios nutrientes es él mismo. Por eso siempre tira su fruto para nutrirse él mismo. Entonces, exactamente, es un ciclo. La benevolencia empieza por mí y entonces sí la puedo proyectar hacia los demás. La ausencia de benevolencia en el cuerpo, ¿qué es lo que más comúnmente ves? No, pues sale a la calle. Lo vas a ver en todos lados. Gente que se está pitando, gente que se vea, porque se le ve la cara enojada. Gente que literalmente la ves con la misma ropa. Comadre, cómprese ropa. Ay, no, comadre. Primero los niños, la carencia, la miseria. Y por otro lado, la autocomiseración, porque decir, ay, pobre de mí, es que pues yo me sacrifiqué tanto por lo demás. Miren, salgan a la calle, está lleno de personas con ira y amargura. Es que me abandono. No, pues más bien se fue. Se fue, sí. El abandono es el que tú interpretas. Claro. Y es un autosacrificio supuesto que no es real, porque literalmente, o sea, lo que no quisiste decir es que en el fondo ni siquiera te amabas, ni siquiera eras benevolente contigo. Que ya se alguien te eligiera antes de ti. Exactamente. Que tú te eligieras antes de ti. Exactamente. Entonces, o sea, fíjense, desde ahí ya empieza. Por eso, como dice, por eso la ira no nos alcanza. No importa qué tan enojado estés con cierta persona, no vas a cambiar la relación. Cuando el maestro Jesús dijo, pon la otra mejilla, hablaba de, cambia la dinámica de la relación. O sea, ve la otra. Claro. Ajá, exactamente. O sea, si, si ya, si primero que nada no lo tomes personal, porque la reacción del otro no tiene nada que ver contigo. Si te está pitando, no le estés, ah, ¿por qué me pitas? Síguele pitando, no pasa nada, no es conmigo. O sea, a eso se refería, no es personal. Pero no nos enganchamos y hasta ahí se pierde la vida. En una bronca de tráfico. Sí, literalmente. Pero ¿por qué? Porque tenemos un enojado más otro enojado. Hacen clic. Entonces, tenemos que empezar, como dice, a ser benevolentes. Entonces, si eso que estás sintiendo no es bueno para ti, sé bueno contigo. A ver, ¿sabes qué? Mira, esto que me estás diciendo no me gusta. Me hace sentir mal. Podemos cambiar la dinámica. O dímelo de otra forma. O ver, vuélvemelo a repetir porque no te entendí. A lo mejor yo entendí mal. Pero o sea, es desde ahí empieza la benevolencia. De decir, a ver, ¿qué tan bueno estoy siendo? Te estoy dando a ti lo mismo que me doy a mí. Y sí. La vida es como un eco. Si no te gusta lo que recibes, presta atención a lo que das. Exactamente. Entonces, esa es la primer parte. Como dice, desde ahí la benevolencia. Y empieza por ti y se transmite hacia los demás. El árbol es emprendedor. Vamos a hablar mucho de esto. Es el emprendimiento. Es el hacer cosas por los demás también. Porque el árbol exactamente empieza, crece y a su vez tiene, en su crecimiento, todos los demás se benefician. Fíjense nada más qué hermoso es esto. La siguiente parte es el fuego y ese es el más hermoso de todos porque para la medicina china tradicional es el emperador. Y es la casa del espíritu exactamente. Es la conexión que tenemos con Dios. Entonces, por un lado tenemos la euforia, que es lo que mucha gente siente. Nada más siente eufórica. Y por otro lado tenemos la verdadera felicidad, la verdadera plenitud. Pero fíjate cómo acá en Occidente, y sobre todo, o recientemente, le tenemos tanto miedo a la fuerza del fuego, que es como de, no quisiera que pasara, ¿no? En el Amazonas no sabemos que la naturaleza tiene su ciclo y que el fuego en su dimensión correcta lo que hace es preparar la tierra para los siguientes, ¿cierto? Exactamente. Y por otro lado, el fuego, como dice aquí, el fuego, el máximo fuego es el amor. Porque el amor es lo único que realmente sana. Pero, ¿cuál amor? Porque cada quien interpreta el amor como le conviene. Exactamente. Por eso, literalmente, tenemos que, ahora que veamos y platicamos del fuego, les va a encantar porque vamos a hablar literalmente que no puede haber amor si no hay verdadera conexión con el gran espíritu. Literalmente, la única forma en que realmente vivamos el amor es conectarnos realmente con el gran espíritu. Y esa conexión, por ejemplo, desde el punto de vista de los chakras, entra desde aquí y se asienta en el corazón. Entonces, y al asentarse en el corazón, que es su trono, el trono del espíritu, entonces, fíjense qué hermoso, el corazón bombea la sangre y ahí bombea fragmentos de ese espíritu a todo el cuerpo para que todo tu ser, literalmente, tenga la conciencia de arriba. Y entonces, dejas de juzgar, como decíamos, bueno o malo. Por eso decía, fíjense, imagínense, imaginémonos que Dios nos está diciendo, yo quería enseñarles lo bueno y lo malo. Yo quería que ustedes vieran en realidad las dos partes y supieran elegir. Pero no me dejaron. Pero si me dan la oportunidad, miren, el camino no se ha perdido. ¿Cuál es la emoción en el fuego, en su lado positivo y en su lado negativo? En el lado negativo, como decíamos, sería la euforia. Y también sería el desamor. El máximo, el de mecha corta que decimos. Ándale, sí. No, y aparte la euforia es esta sensación de que siente cada persona cuando se va al antro los fines de semana y se pone eufórico, nada más. El punchis punchis. El punchis punchis. Pero, y esa euforia la sentimos en el amor, supuesto amor, que es más euforia que amor. O sea, apasiona. Ajá. Así. Exacto. Un fuego abrazador, pero que no sirve para nada. Que al final es que consume. Exactamente. Quema y consume. Y por otro lado, como decíamos, es la alegría, la plenitud, el fuego constructivo, la conexión. Exactamente. Es muy diferente la euforia que la alegría. Es muy diferente. Porque la euforia la puedes encontrar hasta en un vaso de vive al cien. O sea, literal. Curiosamente, el mal de nuestros tiempos es que haremos esa adrenalina pura, el instante, y llegar en la culpa, que es un segundo el que dura. Exactamente. De hecho, estamos así por la adrenalina, por la euforia, por vivir un momento de felicidad. Aunque sea un momento. Aunque sea yo nada más quiero sentirme en sus brazos un momento y ahí valió todo. Es que es por amor, no es amor. La euforia no es amor. Fue calentura. Fue calor, fuego, fue calentura, literal. Fue una llamarada de petate, decimos, aquí en México. Por otro lado, tenemos la tierra. La tierra es la abundancia pura. Y su manifestación negativa, podríamos decir que es la inquietud o la preocupación. La incertidumbre. La incertidumbre. Y por otro lado, tenemos su virtud positiva, que es la fe. Y es... La fe real. Es decir, fíjense, para ilustrarlo, perdón, tenemos... Ahorita estamos en temporada todavía de tierra. Ahorita estamos en estación de la tierra. Y ahorita, por ejemplo, en la página tenemos ahí el texto donde el maestro dice, no se inquieten. Las aves, miren las aves en el cielo, ellas no se esfuerzan. Y su Padre Celestial les da todo lo que necesitan. Y habla de eso, no se preocupen. Y le dice, si él se preocupa por ellos, ¿por qué no se ha de ocupar por ustedes, hombres de poca fe? Porque la fe es lo opuesto. La gente dice, yo tengo fe, pero ay, ¿cómo le voy a hacer para la quincena? Entonces, no tienes fe. No, yo soy una persona de fe, pero me preocupa que a mi hijo le vaya... No, no tienes fe. Porque la fe y la preocupación no se llevan. No van en el mismo lugar. Pero fíjate, lo que se valora en estas sociedades es entre más te preocupes, más fe tienes. Y aparte la oración es, fíjate, la oración está tergiversada porque es... Dios me hace el milagro. Si el milagro llega así como lo pedí en este momento. Si no, es que no me hizo milagros. Cuando lo que deberíamos entender que la vida es un milagro constante. Exactamente. Y que el problema es que, como dice, tú tienes expectativas y tus expectativas no tienen nada que ver con tus necesidades reales. O sea, es tu expectativa basada a tus carencias. Una cosa son tus carencias y otra cosa son tus necesidades. Y Dios te va a dar en base a tus necesidades, a lo que realmente necesites, no a tus carencias. Entonces, si tú tienes una carencia porque quieres demostrar que eres más, eso no te lo va a cumplir. Y eso te vas a tener tú que desgastar, literalmente, para lograrlo, para poner y demostrar que eres o que puedes. Y la fe es precisamente decir, o sea, hacer lo que te corresponde y lo demás lo sueltas. ¿Por qué me voy a preocupar que mi hijo salga adelante en la vida si yo ya hice mi trabajo? Ya lo único que me resta es la fe. Pero lo que nos preocupa es el desapego para que vuele. Exactamente. Por ejemplo, la tierra se trabaja mucho en los apegos, pero ahora si nos vamos al desapego total, nos vamos entonces al metal. El metal, como dice, el metal por un lado es esta parte, las adicciones, todo lo que tiene que ver con la tristeza o los apegos o la melancolía. Sobre todo, más que tristeza, melancolía, que es apego al final de cuentas, todas las adicciones tienen que ver con el metal. Y por otro lado está la perseverancia, la lucha, el saber usar la espada, literalmente, para salir adelante. Porque también, o sea, de pronto pensamos metal rígido. También un metal, yo que sepa, es el mercurio. Claro. ¿Te acuerdas del Terminator? Ándale. Bueno, para los que somos de esta generación, para nosotros fue impactante el Terminator, porque era el metal que se transformaba en diferentes formas, ¿cierto? Exactamente. Entonces, o sea, puede haber ese metal. Ahora, el hecho de que los cinco elementos tengan todas estas cualidades, vamos a ponerle cualidades hasta las negativas, le vamos a poner cualidades, quiere decir que literalmente, o sea, todo es válido en algún momento. Nada más hay que saberlo utilizar. ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es la herramienta que necesitas ahorita? Ajá. ¿Sale? O sea, ¿cuál es la herramienta? Por ejemplo, porque la preocupación es buena, porque cuando eres padre y inicias el hecho que te preocupe tu hijo, es parte de una conexión. Sin embargo, como dice ya, cuando ya cumpliste el ciclo donde tú tienes que ver por el 100%, ahora te queda la fe. Ahora pasas a la siguiente etapa que es la fe. O sea, yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora me queda la fe para confiar en que todo lo que le transmití y le enseñé, lo vas a ver utilizar. ¿Y cuando pasas al metal? Y cuando pasas al metal, como dice aquí, es la perseverancia, el progreso, es el cruzo B, es la independencia, saber que ya también esa relación ahora va a cambiar. ¿La autonomía? La autonomía, exactamente, claro. Pero también, fíjense, eso es muy hermoso porque incluso los hilos de oro que nos ligan, o sea, siempre va a haber algo que nos ligue, siempre. Algunos le llaman hilo rojo. Exactamente, exactamente. Entonces, siempre va a haber algo que nos ligue y está hecho de oro además, literalmente, o sea, siempre va a ser un lazo inquebrantable. Sin embargo, no necesitamos estar aquí pegados como sea meses para saber que estamos en unidad. Porque por ahí dicen que estamos en este sueño, soñando que estamos separados. Y la realidad es que no. O sea, pero sí estamos actuando como separados, esa es la realidad, pero podemos arreglarlo. Entonces, y al final de cuentas, el agua, pues es la máxima sabiduría. Y entonces, y el agua literalmente tiene por un lado el miedo porque entre más profunda se vuelve más oscura y la oscuridad nos produce miedo. Pero la realidad es de que tiene esta otra parte también de que cuando vencemos nuestros miedos viene la voluntad por delante. Entonces, cuando, siempre que afrontamos un miedo, lo que más nos diera miedo, nosotros salimos más fuertes. Salimos con la voluntad fortalecida y podemos avanzar al siguiente nivel. Y el ciclo de cinco elementos nunca acaba. Cuando logras afrontar algo, viene otra cosa y otra cosa. Y es, es, es un ahora sí que el ciclo sin fin que nos mueve a todos, como dice el rey león, literalmente. Fíjate, en esto, Blanca, yo siempre, cuando hablamos de esto, por ejemplo, el miedo y el agua, a mí se me viene a la mente la experiencia y sobre todo las lecciones de los mayas, que si te fijas, y bueno, seguramente tú lo sabes, tienen muchas similitudes en el Tao porque de ahí vienen, viene el todo, ¿no? Nada más que acá le cambiaron los símbolos, lo interpretaron, pero muchas son las similitudes. Y ellos lo expresan, el cenote no crean que es casualidad. Para poder pasar al cenote te tienes que adentrar en las profundidades del agua, donde es oscuro, donde no, nunca habías transitado porque estabas como más acá, ¿no? Transitas para poder pasar por el túnel y salir a la luz del cenote. No hay otra, y tan así que tienen una, por ejemplo, los mayas, la deidad de Xibalba no era el diablo, no era el inframundo, el inframundo tenía que ver con esta conexión de la luz, que se nos olvida. Exactamente, y ahorita que estás sintiendo eso es muy importante porque en todas las tradiciones, las tradiciones antiguas se maneja. El bautismo por medio de agua, pero el bautismo, por ejemplo, que manejaba, que trabajaba Juan el Bautista, él literalmente sumergía a la persona en agua porque morimos y renacemos a través del agua. O sea, literalmente cuando tú ya confrontaste todo esto, ya no eres la misma persona, moriste. Quien eras anteriormente ya murió. Y ahora vuelves a renacer con más fuerza. De hecho, la verdadera autoestima está en el agua. Porque entonces cuando ya conocí, afronté y acepté mi lado oscuro, lo más oscuro de mí incluso. Esa profundidad no solamente representa la oscuridad de la vida, es mi propia oscuridad. Ya la conozco, ya la confronté. Y ahora, como dices tú, vuelvo a resurgir ahora sabiendo que tengo estas dos partes, consciente de mí, plenamente. Y entonces la autoestima es sana porque ya no me estoy juzgando, ya sé que lo tengo. Y cuando surja digo, ah, ok, sí, es esta parte de mí. Ya no lo niegas. Ya no lo niegas. No lo maquillas. Exactamente. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Literalmente. Por eso decía, Carl Jung decía, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Entonces, literalmente, el renacimiento es una transformación. El bautismo, esa es la idea del bautismo, es una transformación. Digo, la mayoría de la gente lo practica, pero uno sabe qué es. Que debiste haber muerto. La persona que eras ya murió. La persona que se juzgaba, que se movía a través del ego, esa ya pasó por todo este ciclo, donde pasó por la ira, pasó por la, como dice, la euforia, pasó incluso después por la aceptación, después empezó a reconectar sus relaciones ahora desde otra forma. Y entonces ahora esa persona muere, la que anteriormente fue, y resurge una nueva. Pero ese ciclo va a ser constante. Y es otra cosa que tenemos que aprender. En las relaciones nunca nos actualizamos y por eso también estamos enfermos, literalmente. Porque no sabemos cómo. O sea, finalmente, si no lo hacemos, la buena noticia, pero no es justificación, es porque no ha sabido el cómo. Claro. Pero ahora pregunta, ya no es excusa. Exactamente. Exactamente. Tenemos que entender, por ejemplo, que cuando venimos a una consulta de medicina china, o sea, no es decir me duele, es decir, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? Oye, y tampoco es, a ver, compóngame. Exactamente. Pero si no eres carro, no. No, te vas a componer tú, literalmente, cada quien se va a componer. Nuestro trabajo es ser espejo. O sea, literalmente vamos a volver, cada terapeuta vamos a volver el espejo. Por eso cuando, a mí me da mucha risa, la verdad, digo, mucha risa diagonal, este. Así como te ves. Pena ajena, pena ajena. Cuando una persona dice, yo te curo de esto, un terapeuta, un médico. Uy, dices, perdón. Qué feo cargar con la responsabilidad. Esa responsabilidad no te corresponde a ti. No, y aparte, imagínate cómo está viendo al otro, incapaz. Pues sí. Y aparte otra cosa, miren, bien fácil, nos vamos al Nuevo Testamento y decía el apóstol Pablo, o San Pablo, decía, yo planté, Apolo regó, pero Dios siguió haciéndolo crecer, de modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino el Dios que lo hace crecer. Literalmente tenemos que entender que nuestro trabajo es ayudar a ajustar la energía y ayudarlo a identificar estas partes donde, ¿cómo dice? Donde literalmente me perdí el camino para que regrese a su camino y vuelva a la conexión con Dios, porque es la veintiúnica forma en que va a sanar. Porque la verdadera conciencia va a venir de arriba y eso lo va a sanar por completo. ¿Cómo le, qué le diría, sobre todo para concluir el día de hoy, Blanca? Yo me quedaría, me encantaría porque dijimos cuarenta minutos la entrevista, sí. Ajá, ajá. Lo sabía, ajá, lo sabía que nos iban a pasar, que nos íbamos a ir como hilo de media, pero me gustaría, ¿qué le responderías a aquel que todavía está juzgando de, me perdí? Que piensa que la brújula se le perdió, que todavía está en esta parte de juicio de, me perdí, perdón, todos nos perdemos. Claro. ¿Qué le dirías? Pues qué padre, qué bueno, ya lo aceptaste, muy bien. Entonces, pues hay que buscar el camino. Miren, algo bien importante es tener la humildad suficiente para decir, voy a buscar ayuda. Es, es, de eso se trata esto. Miren, acuérdense, esta parte, si tú te pareces, tú te encuentras, no. Todos necesitamos la ayuda de todos. Literalmente, yo voy con, también con amigas terapeutas, o sea. Pues sí, porque no eres todóloga. No, y aparte, ¿por qué? Porque hay cosas que yo no me voy a ver, es como literalmente, si me arreglo así sin verme en el espejo, voy a salir toda desgreña, digo, no estoy tan peinada tampoco ahorita, pero saldría, saldría peor si no me veo en el espejo. Entonces, necesitamos ese espejo. Busca ayuda, te perdiste, busca ayuda, no te estreses. Este síndrome de, literalmente, la oveja, o por decirlo así, el síntoma de la oveja, dice que le daña las suprarrenales, literalmente, y es lo que hace que segregues más cortisol y hasta subas más de peso y te sientas todo estresado y tenso y que digas, no, no sé por qué me siento así. No te preocupes, busca ayuda. O sea, ¿qué es lo que, cuando un niño se pierde, qué le dice uno? Hijito, si te llegas a perder, busca un polio. Exacto. Exacto, y busca la ayuda de un policía o de una persona mayor que vea responsable y diga, me perdí. Exactamente. Entonces, necesitamos tener la humildad, acuérdense qué decía el maestro, que volvamos a ser como niños y tener la humildad de decir, necesito ayuda. ¿Sabes qué? Sería como, me perdí, acuérdate de la dirección de regreso a casa. Exactamente, pero a veces uno no la sabe. Acuérdense que el cuerpo va a ser, el cuerpo nos va a dar la dirección, eso es lo maravilloso de esto, el síntoma, el cuerpo nos va a dar la dirección, pero necesitamos a veces también alguien que nos ayude a verlo. O sea, voltea a ver tu mapa. Claro. El mapa tiene la respuesta. Claro. Entonces, pero si no lo entiendes, como decíamos, hasta como uno, ahorita, ¿qué usamos? Usamos el Waze, el Google Maps, ni modo, necesitamos ayuda, necesitamos de verdad buscar ayuda. Por ejemplo, el programa que tú, el programa que tú estás haciendo son formas de ayuda y es maravilloso decir, o sea, a ver, si me voy identificado con esto, voy a buscar la ayuda. De verdad, todos necesitamos ayuda. Pero lo que, ¿sabes qué? Lo que necesitamos salir es de las buenas intenciones a la acción. Ah, claro. Porque estamos de buenas intenciones en las redes sociales y dicen, fíjense, en las redes sociales el Facebook es la buena intención y el Twitter es la cloaca de todos ahí. Exactamente. O sea, la dualidad. Claro. Necesitamos dejar las buenas intenciones. Claro, exactamente. Eso es bien importante. Miren, tenemos que entender que nos costó tiempo, dinero y esfuerzo meternos en la cloaca donde nos metimos. Esa es la realidad. O sea, ¿le invertiste? Para perderte. Pues también estás dispuesto a invertir tiempo, dinero y esfuerzo en encontrarte. Y no te preocupes si buscas la ayuda adecuada ni le vas a invertir tanto. La gran maravilla de nuestro ser y de nuestro Dios primero que nada, o de nuestro creador o padre y madre creador, literalmente, es que nos hizo tan perfectos que nos arreglamos más rápido de lo que nos desarreglamos. Nos lleva menos tiempo. Porque, bueno, en el Tao no habría como luz y sombra y quién vale más, pero la verdad, la luz es poderosa. Claro. O sea, y literalmente, o sea, cuando empiezas a ver la luz dices, ah, ya me vi. Entonces, miren, la ayuda no es tanto tiempo. O sea, literalmente no es decir, híjole, me voy a echar años de terapia. No, porque tampoco te agarres del terapeuta, lo que decíamos, no, eso es codependencia hasta del terapeuta. Y digo, a muchos lo hacen hasta por negocio, pero no es así. Literalmente, cuando se puede decir, el verdadero médico chino enseña el Tao. O sea, le muestra el camino. O sea, lo único que vamos a hacer, por ejemplo, que trabajamos aquí en AcuSystems es decir, mira, esto que pasó, vamos a quitar esta parte de aquí. ¿Cómo ves esto? ¿Qué te generó? ¿Cómo te sentiste? ¿Te funciona? No. Pues quítalo. O sea, ya no lo usas para eso. Ya no lo tengas como parte de tu vida. Ponlo en otro cajón, literalmente. Y así, literalmente, es reacomodar. ¿Para qué? Pero literalmente cada quien va entonces encontrando su camino. O sea, de verdad, lo único que nos sana es literalmente, lo único que nos sana es nuestra relación con Dios. Nuestro trabajo como terapeuta nada más es enseñarle. Es como esos programas maravillosos de Discovery, ¿no? Donde va la chica que le dice, mira, tu casa es un desastre. Mira, vamos a acomodar esto aquí. Ay, buenísimos, ¿verdad? Bueno, eso lo hacemos literalmente en el ser. Es nada más decirle, pero la casa sí, la casa es la misma. Las cosas, muchas cosas son las mismas. Hay cosas que a lo mejor se tienen que tirar a la basura, pero muchas cosas son las mismas, nada más había que reacomodarlas. O sea, con la misma casa se hizo una casa maravillosa y se dice, ¡eh! Uno a lo mejor nunca le ve ese potencial a esa casa. Pues entonces, imagínense, hay que tenernos un poquito de fe y saber que ese potencial sí está en nosotros. Dicen los chinos, la misma energía que te enfermo es la que te va a sanar. Nada más hay que reacomodarla. Exactamente, ahí está. ¿Con qué nos...? Déjame te mando saluditos que, fíjate que nuestra querida tribo, porque así le llamamos, recordando que esta frase de los mayas que dicen, la que yo soy tú, tú eres yo, te recibe con mucho cariño. Y sobre todo yo les agradezco, y yo también agradezco esta grata sorpresa de la vida, porque nada es casualidad, me parece que llegamos en el momento justo en nos reencontramos para el tabo, es que nos reencontramos, ni siquiera es que nos encontramos, ¿cierto? Y yo le agradezco, y vuelvo a decirle a mi querida Lili Niebla, gracias por estos encuentros mágicos. Y mira, desde California nos saluda Lulú Negrete, nos dice Sandy, estoy en fase de pérdidas y ya no sé por dónde ir. Te pregunto, ¿hay también apoyo online? Sí, de hecho, muchas gracias Sandy por la confianza, y se requiere valor, de entrada eso es hermoso, tener el valor de decir, ya me perdí, que es el primer paso, la aceptación para el cambio, literalmente. Y si tenemos apoyo online, te puedes meter a nuestra página, acu-mediosystems.net, y también nos puedes contactar vía WhatsApp, que es el WhatsApp universal, lo usamos tanto para consultas, sesiones, y también como damos clases también online, este, es el, por ejemplo, pones más cincuenta y dos, uno. ¿Ese ya no se pone así? Sí, creo que es, no, todavía en WhatsApp, sí. Sí, más cincuenta y dos, uno, cuatro, cuatro, dos, dos, treinta, sesenta y nueve, catorce. Más un pasito. Ok, sí. Uno. Uno, cuatro, cuatro, dos, dos, treinta, sesenta y nueve, catorce. Y, este, ahí nos pueden mandar WhatsApp y entramos en contacto directo. Sí, perfecto. Y, este, y cualquier duda que tengan, pues, puede ser por la página, en nuestro Facebook, nos hizo favor Elvia de ponerlo ahí, es igual, nos encuentran en Facebook como acu-mediosystems, y también estamos en Instagram, pero en Instagram sería el lugar de guión medio, sería guión bajo. Ok. En YouTube también tenemos videos, igual como, igual acu-mediosystems, y, este, y damos bastantes clases gratuitas, tenemos, este, talleres cada mes, tenemos talleres también, por ejemplo, ya para quien quiere especializarse en esta medicina, ya sea para su uso personal o para, por ejemplo, para trabajar con pacientes también, quien encuentra esto, su vocación, pues, también con todo gusto estamos para apoyarlo, y, pues, sobre todo, como dices, desde esta visión, ¿no? Desde la visión realmente más integral y trabajar desde el ser. Bien, algo que trabajamos mucho en las clases, incluso con los compañeros que vienen y dicen, no, pues, yo ya soy terapeuta, quiero ser terapeuta, empezamos a trabajar con cada uno. Pues, sí, tu propia historia, nadie, la verdad, yo creo que nadie llega al camino porque no andaba buscando. O sea, todos andábamos en la búsqueda, ¿no? Exactamente, todos andábamos en la búsqueda, y esa es la realidad, y entender que, pues, por eso, cada paciente que nos llega es un reflejo. Miren, pasa desde el, desde el, desde el terapeuta que nos dice, es que mis pacientes no me quieren pagar. Por si no son tu... Y, 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 y llega acá, ajá, y llega acá y dice, ay, no me puede hacer una rebajita. ¿Y no hay promoción? Ajá, no hay promoción, y entonces sí se los hemos explicado, mira, no es por mí, es por ti. Exactamente, o sea, si tú pagas, te pagan. ¿Por qué te van a, por qué los demás tienen que hacer algo que tú no estás ni siquiera dispuesto a hacer? Entonces, necesitamos cambiar nuestra mentalidad de todo a todo. O sea, literalmente es decir, ay, es que los pacientes no, no valoran, la gente no valora mi trabajo. Bueno, ¿tú lo valoras? ¿Tú qué? O te valoras, ajá, exactamente. ¿Te la crees tú? Como para que los demás te crean. Entonces, esa es la realidad, por eso trabajamos de forma integral todos estos aspectos. Y miren, les voy a decir algo, la medicina china se aplica a todo. Si quieren, la próxima vez que nos hagas el honor de invitarnos, Selvia, platicamos no solamente los cinco elementos, como decíamos, desde los aspectos físicos. Los cinco elementos en los aspectos de emprendimiento tienen todo que ver. Al final de cuentas... Ay, qué padre. O sea, no saben cómo ya, ya me vi, ya nos vi, mi querida tribu, lo que vamos a aprender. Y yo te agradezco mucho. Escucha esto que dice Ana Márquez, dice, me han hecho llorar de felicidad con este tema. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, nos manda muchos saludos. Y fíjate, a ver, le voy a mover aquí porque acá se me apagó la compu, por eso no lo pude leer. A ver, hasta lo que alcanzo de leer, dice. Lupis dice, en mi caso yo soy paciente trasplantada de riñón desde hace ya 27 años y ahora estoy reteniendo líquidos. Y tiene más problemas ahí. A ver, ¿es enojo contenido? El riñón trabaja mucho los miedos y, como decíamos, también tiene mucho que ver con la historia. El riñón contiene la historia incluso de nuestros antepasados. Entonces, cuando hay conflictos incluso con la historia familiar, no solamente lealtades, o sea, que simplemente digo, es muy oscura, no quiero verla. O sea, los secretos de familias intensos, de los que dolorosos, o sea, los secretos se guardan porque son tan dolorosos que no se sabe qué hacer con ese dolor. Hasta los secretos que te avergüenzan de tu familia. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo lo que tenga que ver con la familia tiene que ver con el riñón. Oye, y en el caso de ella que es trasplantada y que ya está como teniendo una situación con su trasplante, ¿se le puede apoyar? Se puede apoyar, por ejemplo, ahí viene la otra parte del riñón. El riñón también contiene todo lo que es la energía vital. Entonces, hay personas que ya de fábrica vienen con energía vital muy bajita, con una pila muy bajita, con el chip muy bajo. Entonces, y más cuando tiene ya mucho tiempo que se trasplantaron. Entonces, si bajó la energía, entonces empiezan todos los problemas de los demás sistemas. Todos los demás sistemas orgánicos dependen de la energía del riñón. Es la batería. Se baja la batería, todos los demás sistemas orgánicos fallan. Entonces, preciosa, igual lo que se puede hacer, digo, ya no alcanzamos a leer bien, ahorita lo leemos a ratito, no hay ningún problema. Pero igual hay que ver si es un problema a lo mejor de falta de energía. Entonces, se puede nutrir energía y los demás empiezan a funcionar normalmente. Ok. Entonces, que se enlacen también a Q-Systems, terminando la grabación, se puede meter, van a responder para los que tengan alguna duda. Yuli Ávila nos saluda, aquí presente. Minerva Flores dice, muchas felicidades por compartir tanto amor a través de estos temas. Nos dicen, gracias, gracias, y nos manda muchas bendiciones. Blanca, Ana Castañeda nos dice, me encantó el tema. Les digo que es más, es que en verdad, sin saberlo, a mí, la verdad, yo todo lo que me dice Lili lo tomo como una buena recomendación porque es una buenaza en este sentido de la unión. Y yo venía así, con esa confianza total. Y mira, y sabía que mi querida tribu te iba a recibir con ese amor y ese cariño blanca. Y fíjate, Nash nos dice, esta medicina me puede ayudar con el manejo de ira, crisis de ansiedad, gastritis, pues no me gusta tomar medicamentos. Claro, preciosa, dicen los chinos, se curan todas las enfermedades, pero no todos los enfermos. ¿El que quiere? El que quiere, porque la medicina china te sirve para todo. Y la ansiedad se va al miedo, ¿verdad? O sea, ¿la ansiedad es miedo? Es miedo, pero hay que ver miedo a qué exactamente, hay diferentes tipos de ansiedad o diferentes raíces de la ansiedad. Y tiene que encontrar la raíz. Y vamos a encontrar la raíz, vamos a ver, el chiste de la medicina china y ver el diagnóstico incluso corporal es de dónde se origina. Ah, ok. Entonces, escríbeles y seguramente sí vas a poder resolverlo esta situación. A Silvia, nos dice Silvia Apodaca, qué buen tema. Y qué grato escucharnos. Gracias, Silvia. A mi querida Yedit, está súper interesante. Gracias por tanto conocimiento. Nos manda también un abrazo y nos dice, qué belleza, sí, gracias. Lo recibimos con mucho cariño. No, hay que recibirlo. Gracias, gracias por ver en nosotros. Digo, también. Oye, Sandy nos dice, me encanta cómo platica el tema. Les digo, se nota que es una maestra. Alejandra López nos dice, saludos, gracias por compartir. Blanca, excelente terapeuta y maestra. Un abrazo, Alejandra López. Gracias, Alejandra López. Muchas gracias. Oye, Ana Torreblanca dice, buenos días. Muy interesante el tema. También nos saluda Sandy por ahí. Ana Ramírez, está conectada. La Viridiana, Verolguín dice, gracias por hacerme pensar y hacerme una con todo. Ay, gracias. A mi querida Lili Niebla, se conectó. Dice, la mejor auriculoterapeuta. Felicidades a Blanca, gracias por tus palabras y agujas correctas en el momento adecuado. La hermosa, muchas gracias a ti, mi Lili, además por honrarme con tu amistad, la verdad. Es un honor preciosa. La frase que me encanta de Lili dijo, y porque, bueno, ella es una alumna, pero de esas aprendices amorosas del curso de milagros. Y decía, yo no quiero relaciones, yo no quiero relaciones especiales, quiero relaciones santas. O sea, esta parte de conexión que va más allá del ego, y bueno, yo se lo agradezco por colocarnos en el camino. No, la verdad que sí, muchas gracias, mi Lili, preciosa. Esa es que te quiero mucho, mi Lili. La verdad es una amada, mi Lili. Es una bella. Y miren, se llama su negocio amor para ti. Y ustedes dirán, es lo que ella irradia. Sobey, la fibromialgia la tratan con acupuntura. Ay, preciosa, claro. Esa fue una de las preguntas. Y en este tiempo se está haciendo la especialidad de la casa, preciosa. Híjole, pues mejora, porque es que curiosamente huimos tanto del dolor. Exacto, que nos alcanza. Claro, temprano nos va a alcanzar, sí. Dice Yedid, no, no les, ah, que no nos enseñan a demostrar las emociones y explicarlas, pero ¿cómo lo hacemos los adultos si muchas veces no sabemos en este sentido ni cómo hacerla? Nash Guerrero dice, mi esposo regaña a mi hijo cuando pone cara enojado o triste porque le llama la atención. Pues eso es cultural, ¿no? Eso es cultural, preciosa, sí. Pero te voy a decir algo, hay una ley que se llama de la individualidad, lo único que tienes a tu alcance es lo tuyo, ¿cierto? Exactamente, preciosa, sí, exactamente, y hay que enseñarles, como decíamos, no se descalifica la emoción, o sea, la acción posterior a si dañó a alguien más o está dañando a sí mismo y lo que decimos, mira, esto que estás haciendo por esto que sientes es lo que no está bien. Exacto. Pero lo que sientes es válido, o sea, hay que validar las emociones, hay que darnos el permiso de sentir, estamos vivos. Exacto. Acuérdense, la depresión, que es la otra de las enfermedades del siglo XXI, es la ausencia de sentir. Entonces, cuando decimos ya mejor no siento, la evasión. Exactamente, ya mejor ni siento. Ya mejor ni. Entonces, hay que, la única forma es volver a sentir, literalmente. A mi querida Leti Soto, te mando un abrazo, dice, gracias, como siempre, excelentes conferencistas, y bueno, hoy, en verdad, gracias por la participación, y los que nos tragamos la ira, pregunta Nash, el coraje, en qué nos percute, recuérdanos. Pues en todo, preciosa, literalmente. Acuérdense que la ira es la energía del hígado, y el hígado está involucrado en todo. En la medicina occidental se dice que realiza más de 500 funciones en el cuerpo, y en la medicina oriental es el que mueve toda la energía. O sea, todo empieza por la ira. Toda enfermedad empieza por la ira. Todo. Todo lo que sientes, ¿sale? Por ahí va. Angie Guerrero, nos manda un abrazo desde La Bonita Mañana, fresca, en Texcoco. Ay, muchas gracias. Mariana, también. A mi querido Ari Peralta, amigo, un abrazo. A mi querido Héctor Guardado, a Miami, California, y a todos los sinfines y confines del mundo, transmitiendo desde Querétaro para el mundo. Gracias. En verdad, muchas gracias, ya vieron cuántas. Y Melda Flores también nos dice, muy enriquecedor. Diana Navarro, espérenme, es que se me está ahí moviendo. Ténganme paciencia. Ahí. Diana Navarro nos pregunta del síndrome de… De Menier. De Menier. A ver, ¿cuál es ese? Generalmente manifiestan vértigo. Muchas veces empieza con un problema en el oído interno, puede manifestarse y empiezan a sentir vértigo. Ahora, déjenme decirle que el síndrome de Menier muchas veces está mal diagnosticado. ¿Por? Porque acuérdense que en la medicina, por ejemplo, en general la medicina occidental trabaja mucho por descarte. Se síntoma nada más. Ajá, se va al síntoma. Si no te duele esto es… Exactamente. Entonces, muchas veces dicen, incluso puede manifestarse por algún tipo de tumor o algo así. Pero la realidad es de que aquí habría que ver, por ejemplo, en este caso, si está presentando los vértigos, hay que ver el origen. Porque a lo mejor está diagnosticado como síndrome de Menier, pero la realidad es que hay algún desequilibrio que está generando los vértigos. Puede estar en el vaso, en el hígado, de acuerdo a la medicina china, y dándole lo que necesita se arregla. No hay ningún problema. ¿Sale? Fíjense. Y para que les escribas, también nos saludan desde Mexicali. Ah, que si recomiendas a algún especialista en Mexicali, ¿conoces? Este es una muy buena pregunta. No, no personalmente. O sea, si hay un día online, la puedes contactar, ¿no? Sí, preciosa. Pero, digo, generalmente es sabido en Tijuana y así, por ejemplo, por otros familiares, pero sí Mexicali específicamente no. A lo mejor Tijuana puede ser una buena… Oye, Miriam, preguntaste, ¿eh? Consta porque la respuesta va a estar intensa. Dice, ¿qué significa perder la voz? Uy. Así como vas. Ok, preciosa. Pues perder la voz literalmente significa que uno omitió la voz. O sea, literalmente. Que no has dicho lo que quieres decir. Estás toda contenta. Exactamente. Entonces, eso también volvemos a lo mismo. O sea, es que no quisiste gritar, que no quisiste decir. Que enseñaron que calladita te ves más bonita. Lo que estás reteniendo es no sabes cómo decirlo. Exactamente. A lo mejor cuando quisiste expresarte y sacaste toda la ira, te dijeron, no, pues, mira, ya viste cuánto daño hiciste y tú solito te castigaste también. O sea, literalmente. O sea, ¿te estás juzgando tanto? Puede ser también. Claro, o sea, es que, miren, acuérdense que el primer daño no lo hacemos nosotros. Uno puede decir, no, pero es que yo no me lo hice, me lo hicieron. Bueno, tú diste permiso a que entrara. Ahí te pusiste. Ahí te pusiste y aparte lo permitiste. Y eso es lo que más usó, ¿no? Exactamente. Acuérdense, Eleanor Roosevelt decía, nadie puede hacerte de, o nadie puede lastimarte sin tu permiso. O sea, si ahorita pasa una persona y te dice, ay, qué fea estás, si no la conoces, si no te importa, dices, no pasa nada. Pero esa persona, ¿por qué en particular sí te importó su opinión? O lo que dijo. Es el poder que le damos a cada uno. ¿Cuál es la raíz de que te enganchas? Exactamente. Y la realidad, perdón, es de que, o sea, al final de cuentas, uno otorga los permisos para que lo que nos digan o lo que nos juzguen, entre o no entre. ¿Sí me explico? O sea, el permiso uno lo otorga. Entonces, aquí acuérdense, aquí es bien importante comprender que para sanar, perdón, lo primero que tenemos que ver es cuál es mi opinión sobre mí mismo. Porque a lo mejor los otros nada más me lo corrobora. Pero yo ya lo creía. Y por eso lo permito. ¿Sale? Oye, Julie pregunta que si dan cursos en línea o presencial, ¿cuánto tiempo se demoran? Gracias, los amo. Gracias, preciosa. Gracias, Julie. Damos en línea, presencial. En línea tú puedes ir avanzando el tiempo que desees. Tenemos ahorita el de auriculoterapia, por ejemplo, donde trabajamos diagnóstico. Este son, ahorita va, entra, a partir de enero van a entrar más o menos, son cinco, es prácticamente un año, son cincuenta y seis sesiones, más de un año. Ok. Este, todo el tiempo estamos también trabajando con ustedes, con más talleres, este, o sea, siempre se da el asesoramiento, no dejamos de que, ay, toma tu curso y ahí nos vemos. Y por otro lado, tenemos una formación completa que va a durar dos años, o sea, vamos a trabajar. Como ya especialista. Una especialidad, sí, que viene con certificación de China. Ah, entonces, sí. Y vamos a tener prácticas aquí, quien quiera venir a Querétaro a practicar, puede venir a practicar. Quiere hacer este. Hacer sus prácticas acá, literalmente. Oye, este, también me, pregunta, ah, nos saluda desde Texas, Austin, Texas, Diana Navarro, dice, gracias, gracias, gracias. Y Nash, ¿cómo puedo conectarla yo aquí en Querétaro? Nuevamente, ahorita vamos a dar los teléfonos Nash, y sobre todo, que me parece que es momento, dice Moni, que nos preguntaba que llegamos en el momento justo, y dicen que cuando el alumno está listo, el maestro llega. Gracias. Oye, parece que todos somos alumnos, que es muy importante. Hablando de Austin, perdón, si me permite hacer el comentario, ahora sí que el comentario, vamos a estar dando un curso en este, en San Antonio, Texas, el próximo año. Ah, qué padre. Este, el último fin de semana de enero, o sea, que que termina enero, y empieza febrero. Ok. Y vamos a estar ahí tres días. Que se vayan conectando. Sí, gustan irse conectando con nosotros, si les interesa tomar el curso, y vamos a estar en San Antonio, que está a tiro de piedra de Austin. O sea, está súper seguro. Sí, literalmente. Y en Querétaro nos puedes llamar al dos cincuenta y tres noventa y nueve cincuenta y cuatro, precios, estamos de nueve de la mañana, dos de la tarde. Gracias. ¿Con qué nos despedimos? ¿Cuál es el mensaje con el que el día de hoy, en esta hermosa mañana de lunes, en verdad, con una grata sorpresa, nos has dejado, más que con el ojo cuadrado, con la conciencia abierta? Gracias. Porque, pues, no basta mirar. Hay que hacernos conscientes y generar la acción. ¿Con qué te despides? Ay, pues, con muchas ganas de seguir platicando con Elvia, también, con todos ustedes de entrada. Y, pues, miren, primero que nada, con mucho agradecimiento. Esta es una gran oportunidad, porque al final de cuentas, todos nos estamos nutriendo de todos. Y me gustaría, pues, ahora sí que dejarnos pensando, o dejarnos esta semana como tarea, la oportunidad de, literalmente, no juzgarnos, llevándola lento, leve, un pensamiento a la vez, no mucho, un paso a la vez. Hagan la prueba con su cuerpo, con cómo se sienten, si simplemente esta semana, agarran desde ahorita que es lunes, hacen una agenda semanal, ponen las prioridades, lo que tienen que sacar como prioridad esta semana, no se pongan más de tres, cuatro cosas, literalmente. Y en esa agenda, también, aparten tiempos para ustedes. Si hay espacios en blanco, no los llenen, llénenlo con ustedes. Lectura, dormirse, irse a bailar, hablarle a una amiga o a un amigo y tomarse un café, ir a visitar a un familiar, simplemente por el gusto de hacerlo. Y, por favor, sientan en su cuerpo el efecto de simplemente llevársela más leve. Y con eso tenemos para empezar a cambiar. O sea, acuérdense, no se trata de, ¿qué hago? ¿Cómo acelero? ¿Cómo eso? No. A lo mejor lo que tenemos que hacer es no hacer nada, simplemente. Bájale tres rayitas. Es bajarle tres rayitas. Acuérdense que el propósito, acuérdense que, como dice, el propósito de la meditación es el vacío. Entonces, pues, hay que vaciar. Sí, porque estamos buenos para andar orando, ¿no? Y nada más pedimos, pero ¿cuándo escuchamos? Exactamente. Y vamos a parar. Si quieres orar, no pidas nada esta semana. Esta semana, dedícate a agradecer lo que es. Exactamente. Y lo que es, pues, ah, yo no tengo nada que agradecer. Bueno, estás vivo, agradece eso. Tengo un montón de problemas, agradecelos. Qué bueno, tienes problemas porque estás vivo. Tienes cosas que resolver. Pero entonces, en lugar de esta semana pedir, podemos empezar por agradecer. ¿Por qué damos gracias hoy? Y de ahí, como decíamos, y empezar a ver, cuando limpiemos nuestra agenda nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que nosotros nos estamos acargando. De verdad, vamos a llevárnosla más leve. Es el momento. Es el momento. Sí, si no es ahorita, ¿cuándo? Literalmente. Gracias, Blanca. En verdad, gracias a todo el equipo de AcuSystems. A mi querida tribu, en verdad, gracias por preguntar, por conectarse, por compartirlo. Recuerden que por la ley de 7 veces 7, compártanlo, porque si esta información a ti te está cambiando la vida, te está dando un impulso, la única manera en que solicitamos el agradecimiento en esta ida y venida es que lo compartas. Gracias, Blanca. También síganos en nuestra página de YouTube. Nos pueden encontrar como Elvia Gómez, Viviendo en Equilibrio. Este live se sube inmediatamente y todos los contenidos que tienen que ver con el propósito de acercarte a la información útil que transforme tu vida. Mi nombre, Elvia Gómez, y me despido con esta frase. Si tú te vieras como yo te veo, seguramente te sorprenderías. Inlakesh Jalaken, yo soy tú, tú eres yo. Vámonos.